Pisis, Pisis, en este instante te están diciendo es tiempo de acordarte un poco de lo que vienes trabajando en esta vida, cuál es la misión que vienes arrastrando de vidas pasadas, cuáles han sido tus karmas, y hacer algún tipo de terapia de sanación, una constelación familiar, una reprogramación, registros akashicos, lo que tú quieras, terapia de respuesta espiritual, todo lo que tú quieras está perfecto para ti si eres del signo de Pisis. Porque hay una memoria, porque hay sueños y porque hay un no sé qué que te está diciendo por dentro si eres del signo de Pisis que es hora de sanar. Y fíjate que con las cartas del tarot egipcio te están diciendo es que tus memorias están muy activas, por eso te recomiendo que limpies el campo áurico para que no tengas ese miedo y cuerpo físico, mental y vibracional comiencen a sanar. Pasa a tu alrededor todo el tiempo una barra de selenita purificándote y pidiéndole a tu alma que te diga qué tienes que sanar en estos momentos para poder evolucionar. Hoy es un día de muchas verdades espirituales para los pisianos y eso a ustedes les encanta.